¿Qué es el LLM, un gran modelo de lenguaje? Son sistemas de inteligencia artificial diseñados con una única tarea, que es ser capaces de resolver problemas mediante texto. Es algo equivalente a trabajar con otro tipo de personas, que son los PROMPs. En definitiva, es la manera que tenemos para interactuar con estos modelos lingüísticos. Es una sentencia que nos va a permitir configurar el modo de trabajar. Es el punto de entrada que nos permite configurar ChatGPT de una manera u otra. El PROMP, aunque no lo veamos interactuando con ChatGPT desde la página web, si lo utilizamos desde el API o desde otras páginas web, también tiene asociados unos parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son, de alguna manera, unas variables que gobiernan el funcionamiento del modelo. Y básicamente son fundamentalmente tres. Es el tipo de modelo que vamos a utilizar. Otro parámetro muy interesante es la temperatura, que es un parámetro que gobierna el nivel de creatividad de las respuestas que va a dar el PROMP. Nos permite configurar el modelo para que sea muy determinista, es decir, que siempre ante la misma pregunta nos dé la misma respuesta. O poder llevarlo a un camino donde el modelo aplique un nivel de creatividad muy elevado y que pueda generar respuestas muy creativas, muy variables, que puede estar también interesante. Y por último, otro parámetro que también es interesante en este tipo de modelos es el top P, o básicamente el número de respuestas que queremos. Cuando interactuamos con ChatGPT, pues este parámetro está configurado típicamente a uno, solo nos va a dar una respuesta, pero en otro tipo de modelos lingüísticos o cuando interactuamos con ChatGPT a través del API, pues podemos decirle, no solo me des una respuesta, dame varias. O sea que en definitiva ya veis que el PROMPT es una pregunta, una serie de parámetros, y básicamente con esa combinación pregunta y parámetros podemos obtener una respuesta. ¿Qué es PROMPT Engineering? Es el desarrollo y aplicación de técnicas para el ajuste y parametrización de los modelos LLM. En definitiva son técnicas que nos van a permitir desarrollar mejores PROMPs. PROMPs que nos van a permitir obtener unos resultados mejores. También algo muy interesante de las técnicas de PROMPT Engineering es que nos permiten inspeccionar los modelos y entender cómo funcionan y cómo, hasta cierto punto, cómo toman decisiones y nos da explicabilidad de los resultados, que eso puede ser muy útil. Ser capaz de desarrollar PROMPs es una de las técnicas más rápidas, eficaces y productivas de mejorar el comportamiento de este tipo de modelos. Vamos a hablar ya de técnicas de PROMPT Engineering, que al final es el objetivo de la charla de hoy. Vamos a empezar por Zero-Shot Learning. Zero-Shot Learning es la técnica básica, que es básicamente preguntar al modelo directamente lo que queremos obtener tal cual, sin aplicarle nada de contexto ni nada. Este podría ser un PROMPT clasificar el siguiente texto diciendo si es positivo, neutral o negativo, y el texto y el sentimiento. Zero-Shot Learning. Zero-Shot es porque no le damos absolutamente nada, partimos del modelo por defecto y lo utilizamos tal y como está disponible. Una técnica ya más avanzada sería el Few-Shot Learning. Few-Shot Learning, de alguna manera, es una técnica que nos va a permitir refinar un modelo en base a un conocimiento que le vamos a dar nosotros. Para ello, en vez de hacerle la pregunta directa sobre el resultado que queremos obtener, eso sería Zero-Shot Learning, lo que vamos a hacer es un camino un poco más largo con el objetivo de proporcionar al modelo mayor información, un mayor contexto y dirigirle hacia la forma de funcionar que queremos. El primer paso de Few-Shot Learning sería proporcionar al modelo un conjunto de ejemplos, que es lo que vamos a denominar un conjunto de entrenamiento. El segundo apartado, el siguiente paso de Few-Shot Learning, es preguntarle al modelo sobre el conjunto de entrenamiento para ver si es capaz de aprender de los ejemplos. Y el tercer paso es preguntarle con ejemplos nuevos que no estén en el conjunto de entrenamiento para ver si verdaderamente generaliza. La segunda técnica, o más bien tercera, es dar instrucciones claras y definidas al modelo. Que cuando escribamos el prompt, especificamos claramente el objetivo de la tarea y que lo hagamos de una manera mucho más exhaustiva que únicamente la manera por defecto que hagamos. La siguiente técnica de la que os voy a hablar hoy es una técnica que también es muy interesante y además muy habitual en un sinfín de problemas, que es la técnica de divide y vencerás. La técnica de dividir y vencerás básicamente es coger una tarea compleja y dividirla en subtareas más sencillas. A continuación, resolver cada tarea sencilla, cada tarea, subtarea, y finalmente agregar los resultados de cada subtarea para obtener el resultado de la tarea compleja inicial. Esto es algo muy importante, sobre todo cuando le pedimos a este tipo de modelos que realicen tareas que van a constar de muchos pasos y que se tienen que desgranar y descomponer mucho para poder resolverla. Lo que vamos a hacer es no solo darle las instrucciones de lo que queremos que haga, sino le vamos a dar un patrón de razonamiento. Lo que le vamos a dar es una serie de instrucciones que tiene que seguir para resolver la tarea. De alguna manera le estoy dando el algoritmo o la secuencia de pasos de razonamiento que quiero que el modelo siga. Simplemente con esta idea podemos conseguir que el modelo nos dé un resultado correcto. Tener en cuenta que el modelo utiliza como información de entrada no solo la información que yo le proporciono, sino la información que él va generando. Recuerdo que estos modelos lo que intentan siempre es predecir la siguiente palabra a partir de todo lo anterior. A continuación vamos a ver técnicas más avanzadas y una de ellas es el razonamiento forzado. Esta es muy interesante porque es algo que aplicamos también las personas, sobre todo cuando somos pequeños. Es una técnica que aplican con nosotros muy habitualmente y es pedirle al modelo que razonen las respuestas que nos va a dar. En vez de no solo pedirle lo que queremos, le vamos a pedir al modelo oye, piénsalo en la respuesta que me vas a dar y piénsalo paso a paso. Simplemente dándole esa información de piénsalo paso a paso o razonar la respuesta va a permitir que obtengamos mejores resultados porque el modelo ya no solo nos va a dar el resultado final, sino que nos va a dar el razonamiento que va siguiendo y a medida que va generando ese razonamiento, ese razonamiento forma parte del contexto y de alguna manera mejora los resultados. Una técnica ya más avanzada es lo que se llama las cadenas de pensamiento. Esta técnica es el principal eje de innovación que hay ahora en este tipo de modelos y básicamente las cadenas de pensamiento lo que nos permiten es proporcionar a los modelos casos análogos o parecidos que de alguna manera ellos puedan utilizar para encontrar analogías en nuestros problemas. En definitiva, son técnicas parecidas a dividir y vencerás, pero lo que le vamos a dar es problemas y soluciones de problemas parecidos que de alguna manera interpretando esos problemas previos permiten que el modelo de alguna manera se posicione en un estado mejor para resolver nuestro problema. Posibilitan sobre todo que los modelos sean capaces de realizar tareas de inferencia o de razonamiento simbólico o numérico, que son cosas que este tipo de modelos pues realmente tienen mayores dificultades. Existen ya otras técnicas un poquito más avanzadas, y una de las más interesantes es Program Aid Language Model o PAL, que básicamente lo que podemos hacer es hacer que el modelo lingüístico, pedirle que nos dé el resultado en otro lenguaje, de manera que luego podemos coger ese otro lenguaje y aplicarlo. Sin embargo, algo que podemos hacer es pedir a este tipo de modelos que a lo mejor nos den una respuesta generada en un lenguaje de programación, por ejemplo en Python. Algo muy interesante es que para este tipo de problemas, en vez de resolverlos de manera directa le podemos decir generame código Python que resuelva este problema. Y básicamente con esa idea que le introducimos al modelo podemos conseguir que nos genere un código Python que ejecutado nos dé una respuesta de manera exacta y precisa. Lo verdaderamente interesante de Prompt Engineer es utilizar de alguna manera combinación de técnicas para poder obtener mejor el resultado. Estas son algunas estrategias de protein bastante habituales. Son, por así decirlo, parámetros que de alguna manera le podemos proporcionar al modelo para obtener mejores resultados, como por ejemplo el tono que lo hemos visto antes, el formato y estructura de la salida. También podemos pedir al modelo que actúe como determinada profesión o determinado actor. Le podemos explicar, pedir también el objetivo que queremos. Le podemos dar también contexto acerca de datos previos. Le podemos pedir también que fije el alcance, especificar qué palabras clave o frases importantes tiene que dar, que esto es muy útil sobre todo cuando vamos a procesar la salida del modelo para luego incorporarlo en un flujo que haga determinadas acciones. Podemos especificar también limitaciones, lo hemos hecho, de en cuanto al tamaño, palabras, caracteres. Le podemos dar ejemplos. Le podemos pedir también un plazo a la hora de, pues si queremos establecer cosas que son relativas al tiempo e incluso también el público. Pues si queremos que esto está dirigido a un niño de 5 años o a una persona de 80 o a un experto en inteligencia artificial o a un experto en pediatría. Básicamente configurando el público, ChatGPT ya se adapta de una manera muy efectiva. Otras estrategias más de prompting son el idioma, la solicitud de citas o de fuentes, análisis de distintos puntos de vista, lo hemos visto, solicitud de contraargumentos, terminología que queremos que incluya o que se evite, que utilice analogías o metáforas, también es bastante útil. Podemos pedirle que genere prompts para modelos de gráficos o incluso que genere gráficos en lenguajes de programación como LaTeX. Podemos pedir que haga call to action, en plan, quiero que este texto al final incluya un resumen final de llamadas a la acción. O finalmente, pues temas de sensibilidad que hoy el modelo no trates determinados temas o tratados de determinada manera. A continuación, os voy a hablar de un par de experimentos que yo creo que son bastante interesantes de prompting engineer y sobre todo de prompting engineer llevado a la práctica y aplicando técnicas de manera interactiva. El primero de ellos es AgentGPT, que básicamente es una página web que básicamente aplican estas técnicas de cadenas de pensamiento para resolver tareas muy complicadas. Otro proyecto interesante que os animo a que le echéis un vistacillo es GPT Engineering, que básicamente es un proyecto de GitHub, que básicamente lo que hace es parecido a AgentGPT, pero básicamente lo que nos permite es ejecutarlo en nuestro propio ordenador y básicamente le podemos aquí dar las instrucciones. Este tipo de modelos es el nuevo sistema operativo, es una nueva manera de interactuar con el mundo y de trabajar y resolver problemas. Y los prompts es por así decirlo la interfaz de funcionamiento, por eso son tan importantes. Os voy a contar algunas de las dificultades que podéis tener a la hora de aplicar prompting engineering. La primera son las ambigüedades de los formatos de salida. A veces este tipo de modelos te dan resultados incoherentes, ¿vale? O frente a una misma pregunta a veces no nos dan la misma respuesta. Para ello es muy, muy importante que cuando hagáis las preguntas a este tipo de modelos especificéis muy bien la estructura y el formato que esperáis, Y una de las posibles soluciones es cuando utilicéis este tipo de modelos fijéis el parámetro que os decía al principio en la temperatura. En la temperatura es el parámetro que gobierna el nivel de creatividad. Fijad el ruido de entrada. Existen distintas estrategias para que hay que configurar que el modelo siempre frente a la misma entrada funcione igual y de alguna manera nos aseguremos en que nuestros usuarios tengan una experiencia más uniforme en la hora de interactuar con este tipo de modelos. Otro aspecto también bastante importante es cómo va a hacer el control de versiones y control del estado del modelo. Empieza a haber un desarrollo muy grande en plataformas de desarrollo y evaluación de prompts. Para que yo tenga un catálogo de prompts y que pueda, de alguna manera, pues evaluar a ver cuáles funcionan mejor, peor, compararlos y también ver cómo van funcionando a lo largo del tiempo porque los modelos no es algo estático sino que se van mejorando a lo largo del tiempo y claro, si yo tengo aplicaciones basadas en prompts pues tengo que comprobar o verificar que a lo largo del tiempo los prompts siguen funcionando como uno espera. Los prompts, al final, ya habéis visto que son parámetros de entrada y contexto. Le proporcionamos un modelo para configurar su comportamiento. Es la interfaz de conexión con los modelos que nos permiten adaptarlos y configurarlos para tareas específicas mejorando su comportamiento. ¿Qué es prompting engineering? Es el desarrollo y aplicación de técnicas para ajuste y para matricación de los modelos lingüísticos. En definitiva, son pequeños truquitos que mejoran el resultado de los modelos. Brevemente, hemos visto técnicas de dar instrucciones cadas y definidas. Hemos visto técnicas de zero-shot learning, de few-shot learning, técnicas de dividir y venceras, razonamiento forzado, cadenas de pensamiento, generación de alternativas, PAL, programated languages. Hemos visto que hemos visto un montón de técnicas que de alguna manera mejoran de manera muy significativa al rendimiento de este tipo de modelos. Son técnicas muy importantes.